El sotobosque es el estrato bajo de la vegetación de estos bosques. Generalmente se refiere a los primeros 5 metros por encima del suelo. En este estrato aún no penetra mucha luz. Y las plantas del sotobosque se acostumbraron a vivir en condiciones de sombra. Son generalmente pequeñas y algunas de ellas son las que encontramos en los viveros y en los maceteros de algunas casas. El sotobosque es el estrato que está al nivel de nuestros ojos, donde tenemos más probabilidades de encontrar animales. Las buenas noticias son que muchos diferentes animales se encuentran en este estrato. Las no tan buenas es que no son tan fáciles de encontrar. A diferencia de muchas de las aves de la copa, que tienen colores llamativos, la mayoría de las aves del sotobosque, tanto residentes como migratorias, presentan colores de camuflaje. La posible razón de estas diferencias puede ser que en el sotobosque penetra poca luz y generalmente no se puede ver a larga distancia. Por lo tanto, la comunicación entre las aves en este estrato es principalmente por sonidos y no por colores. Tal vez no es tan fácil encontrar a los animales del sotobosque, pero de seguro vale la pena intentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!